Welcome, welcome, bienvenidos a The Legend of Zelda de Twilight Princess randomizado y para todo aquel que sea nuevo en el canal se preguntará que es eso de randomizado, que leche, vamos a ver Twilight Princess o no vamos a ver una versión de Twilight Princess en la cual todos los objetos del juego están barajados y no sabemos donde están por tanto, donde pueda haber un bicho puede haber un boomerang, donde puede haber 100 rupias puede estar el arco, quien sabe la idea es buscar todos esos objetos para así poder completar la run, vale, esa es la idea de los randomizados o sea, a mi de Twilight Princess me parecía un coñazo eso de tener que estar recolectando las gotitas de rocío de cada zona me parecía un putísimo coñazo, por eso no volví a rejugar en su día a Twilight Princess, me lo pasé una vez con todos los corazones y todo al cien por cien, pero no es un juego que quedó ahí, y no ha entrado más de un minuto, eso ya es malo y todo por una cabra que siempre es tonta y no sabe para dónde tiene que ir o sea, te ponen como dos cabras mirando hacia un lado y luego una que mira al lado contrario pues esa es la que hace lo que le da la gana vale un cuarto de corazón, bueno una puta mierda de premios, pero podría ser peor, ¿no? por cierto, el tracker lo he dejado aquí en chiquitito que no se ve una mierda el tema de los ítems que tenemos pero es que no le sé quitar el fondo al al programa para que lo veáis así, como lo veíamos en Ocarina of Time aquí hay tres cofres que yo sepa y bueno, queda así un poco feo vale, eso de primeras vale, otro saco de bombas voy a ponerme el tracker por aquí a ver y esto es que no lo veis ah, claro falta un cacho y esto como es oscurito bueno, estas piezas en teoría ya las tenemos ¿vale? no hay que buscarlas ¿por qué? porque me he puesto yo mis propias normas obviamente espada espada tenemos esta cuarto de corazón vamos a poner que tenemos dos y ya está a ver, siguiente cofre ¿dónde estaba? aquí está claro que no es será aquí rupia amarilla será acá donde está el otro cofre ah, no justo al lado contrario oh, la armadura mágica esta recuerdo que te chupaba rupias o sea, yo cuando me pasé el Twilight Princess una vez completado al 100% lo único que hacía es repetir la pelea contra contra Ganondorf porque me parecía bastante épica vale, tenemos el saco de bombas vacío vamos a ver si esto me lo permite llevar si ahora voy a la tienda que se me ha olvidado vale tenemos un saco de bombas en verdad tenemos dos y luego nos faltaría el del acuático por así decir estos más nos dan algo no creo aquí no hay nada y el cofre que digo es este ya nos puede dar algo guapo otro insecto vamos que yo lo entiendo o sea, a mí me pasa yo me he puesto alguna ran entera de de algún profesional no como yo y me he visto media hora y las otras seis han sido de modo espectador pero en modo inconsciente por así decir vamos que me he puesto ran para dormir en la guía y imagino que a muchos de vosotros os pasará de esto que te despiertas porque salta un anuncio y empiezan a gritar un corazón en tarot me sirve que flipas más que nada porque si no hay enemigos que te guansotean en este juego no es coña no es que oh que malo soy no que te dan un básico y te mandan al voz para cuando tenga que volver con el candil pues me hacéis un favor vale aquí hasta hay gente que sabe bajarse del caballo haciendo un mortal sin pausar el caballo ni nada vale aquí what the fuck o sea en que consiste esto hay un cofre allí si son son bombas las pirañas esas oh wow golpe de gracia técnica aprendida merci let it go vale aquí check it out porque esto lo aprendido hoy o sea ya ha podido dejar un like por esta mierda porque no me va a salir a la primera vale la cosa es te transformas en link lobo te subes aquí lo bajas aquí así bueno igual así no es oh he llegado vale no había que saltar o sea que atacar había que darle al acelerar pues este de glitch entre comillas o skip es la primera vez que lo hago y me han salido o sea ya merezco like que hay muchos glitches que no me sabré pues yo no he dado tanto a este juego lo que os digo vuelvo y repito ya me lo he pasado una vez una vez al 100% cierto es y hace muchos años bueno let it go aquí recuerdo que se pescaba el bicho este rojo que era el que le daba el olor vale es de noche o sea tenemos suerte podemos pillar algún espectro o no hay esto que es o las botas a ver tracking botas bueno por lo menos se ve cuando activo los items el cofre y tremendo tío vale con el arco y las bombas ya podemos empezar a hacer ahí pues eso un fantástico despliegue de recursos y fijaros ventajas del randomizer te puedes transformar delante delante de la peña que no pasa nada ahora hacemos así se activa esto y esto es un evento o sea este combate te lo tienes que comer si o si vale donde están los otros dos aquí ya estaría ahora se va a producir una situación extraña porque nos va a estar hablando mientras estamos transformados en perrito y es bastante raro claro claro no me deja equipar nada porque soy un perro pero ahora hacemos así nos equipamos tremenda cosa ya estaría una zora una zora hembra que se distingue en la zora en la zora en la zora que podías intuir que es chica es la princesa ruto el resto son todos igual vale ya estamos ya funciona hay veces que se le pira no se si es cosa del emulador no porque me ha pasado también en otros juegos vale let's continue boys ah me iba a dar un saco de bombas ah la espada de ordon let's go bueno sería como un update de espada que creo que son cuatro en total luego sería la espada maestra un poco mal no lo esté así te podías perder objetos sin querer pam 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 vale era este tío escudo iliano me la tocas con la mano crack vale y con esto ya podemos aprender las técnicas porque el lobo siempre te va a enseñar la misma que es una de escudo y otra de espada imagino que es como una especie de de requisito obligatorio para poder hacer las técnicas que luego no van a ser técnicas van a ser cualquier mierda menos técnicas vale segundo intento a ver si ahora si nos deja el lobito este vale esto como es ya oh dios lo hemos hecho pupa vale esta es una ahora nos va nos va a enseñar otra ataque de escudo esto lo vais a ver todas las veces que aparezca este tío porque por lo que sea está programado así luego las técnicas no las encontramos por ahí ya nos hemos encontrado el golpe de gracia que sería la primera y esto es un ataque que tiene ganondorf no sé en qué momento el link de ocarina lo aprendería vale tenemos el candil esto nos desbloquea pues cositas a ver dónde está el candil aquí candil candilón cuenta las 20 que las 20 son policía el ladrón perro vale hay uno aquí el boomerang ya tenemos otra cosita hostia ahí casi me como un borgón vale tenemos boomerang el boomerang nos ayudará a salir de aquí vale tenemos dos cofres que son totalmente gratis llave pequeña abre el portón me imagino que será de hirulia exacto lleno de bombas ya tenemos todo cuando esté vacío podrás elegir qué tipo de bombas vale ahí es donde llevaríamos las insectos lo que no sé si es más para adelante más para adelante tenemos este cofre por lo menos a ver si lo abre y esto está en el tracking tipo imagino que la gente era así no o sea esa es la forma con 300 de cuda hacerlo ataque de escudo vale ahora como me caigo aquí sin matarme mierda bueno me dan la espada maestra pues messi o sea what the fuck messi yo creo que aquí no nos van a dar más nada por descarte no o sea qué posibilidad hay que en el pisito de arriba hostias que hay ahí un bicho boomerang chiquitis tener un ítem específico o haberte pasado el templo del agua haber llegado a donde los Zora no me imagino o sea con haber pasado por ahí que tampoco en verdad no tengo idea pero como veis ahora aparece ¿y qué hemos hecho de especial? nada ¿algué nos das? esta es la tumba del rey Zora que sería un obeso como el de ocarina oh wow una mariposa muchas gracias señora random de hecho había cosas que no cuadraban mucho en este juego porque aquí abajo hay un atajo y ese atajo a ver nos enseña el mapa estamos en cacarico ¿no? pues ese atajo creo que te deja aquí en un sitio que no tiene nada que ver en el mapa pero ahí está que sí que tengo bichos ¿qué me das por este? estafa otro más tengo este una pieza de corazón que sí que sí que sí y el traje Zora le le se me francés ah el escudo que no lo he puesto aquí tampoco vale tenemos podemos hacer el templo del agua si me lo propongo aunque no sé si vamos a necesitar alguna cosa extra en el templo del agua otro cuaje de corazón ya no tengo más vale pues no tengo más ¿qué se lo va a hacer? ya está ¿no? bueno un cuarto de corazón maldito robo luego veré la grabación por si me he saltado algo sí aquí sí vale aquí hay cofre así que lo he dicho si os está molando la serie pues agradezco los likes que he visto que os pasáis y no habéis dejado like ninguno hostia la espada maestra a tope ahora posee la luz de Taylo Tayo ¿quién coño es Tayo? Tayo Juan ah se vuelve amarilla la luz vale y se puede usar en el crepúsculo eso está bien para cuando vayamos al crepúsculo pues yo no veo que se ponga la luz distinta vale que baje esto aunque era innecesario la verdad y cofrecito que va a ser un poquito de popo oh la caña ya podemos tirar la caña esto para Ganondorf quieras que no me sirve porque Ganondorf por lo visto tiene autismo en este juego y si le tiran la caña se queda embobado mirándola en plan oh es una caña así y entonces aprovechas y le pegas así es Ganondorf ¿no? y ya tenemos un cuarto de corazón más y un corazón completo ah el otro escudo también lo tenemos este no a ver que lo mire bueno ahora toca cinemática ¿no? ah no no le tenemos creía que lo teníamos esto lo voy a encender porque hay bichos por cierto el bicho que hemos conseguido aquí habrá que llevárselo a Murray Pollard no sé como lo he hecho pero lo he hecho ah voy a quedarle con con esto ¿no? ha salido muy raro y ahora hago así y se lo lleva directamente ¿no? facilito oh no es un super monstruo ¿qué podemos hacer? ahora viene un mono ¿no? hombre aquí no hay bichos ¿no? no hay que esperar al mono te enseña el culo en plan ¿quieres esto? yo tengo a ver mono y solo tengo que apuntar al de en medio ¿no? es la clave ¿qué haces? mono inútil y ahora este ¿por qué se le acaba? no entiendo este combate voy a poner yo de las mías por si acaso era al revés todo el rato mono de mierda ti 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 oh te has comido una bomba mía vale vale primero a este primero a este y luego a este boom ¿a cuánto le quito con la espada maestra? one shot oh no va a tirar líquidos corre 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 ¿quién quiere una bombita? ¿quién quiere una bombita? ¿tú quieres bombita? pues tú no a ver no me he hecho mal otra vez y ahora y esto ya es one shot ¿no? ¿qué esperabais? con la espada maestra a tope oh no se ha secado 50 rupias en serio el templo entero para 50 rupias bueno nos hemos llevado una caña y un bicho vamos a entregar el bicho ahora oh no era maligno todo el rato y esto que van a ser pues eso 10 rupias 5 sombra fundida que si solo quedan dos si contenedor de corazón ojalá ahora era este ¿no? la cochinilla ¿qué nos das? danos algo guay oh dios la bola con pinchos vale pues tenemos tremendo de aire que nos sirve que flipes se ha portado bien maripola con el bicho ese nos podría haber dado mierda pero grande maripola a ver que vas a hacer bueno hace lo suyo y me mata eso está bien ¿no? yo me voy a pirar de aquí que este mal nos revienta a ver que nos da este cofre de mierda es el escudo de ordon un gran ordon en comparación con el que tengo pero gracias pero bueno es una mierda que funciona te lo meten hasta los juegos de pokemon vale mini cofre tell me what it oh si debemos la zarpa no meta la zarpa pues yo la meto vale al final no hemos ido por la campiña de Hyrule aunque basta que no pille esos cofres para que el juego diga oye crack máquina mastodonte león pantera fiera que te has dejado ahí un algo importante para el corazón este puran eso está bien ah que no tengo botes se viene el twigwinga ese como se llame el wing waker pero acuático a ver aquí que deberíamos usar bombas la garra está claro oh es el mismo de ocarina no me joda por eso digo lo que pensé en 2006 lo pienso ahora que lo estoy rejugando que esto es ocarina of time remake a ver no obviamente porque te han metido el tema del lobo pero si le quitas el tema del lobo la mierda de recolectar el mundo oscuro y no sé qué y tal igual podría ser un remake de ocarina perfectamente vale tenemos el gancho no pues puma oh wow y yo para qué quiero esto son para despistar para que no hagas así ojo que haces alto debajo del agua goti vaya y ahora qué segunda fase pero no entiendo oye está muy alto no el juego bueno me la pela me la pela punto con ahora que había que nadar y hacer uso de nuestras skills no recuerda al mismo voz una mezcla entre el tuinova ese del mayor asmas con con el bicho del templo del agua del ocarina vale y ahí como le doy pregunta seria se va a parar en algún momento que dice que haga lo mismo que antes intenta como auto apuntarse y ahora le hacemos la del vale la de salgo de colossus es como que te vienen tres juegos de mente o sea te vienen a la mente que diga bueno de mente es la idea también no shadow de colossus sovereign of time y mayoras vale y ahora que esto es corto no llego vale primero habría que nadar rápidamente en versión speedrun ahí está ah que tengo que darle el golpe de gracia era con el A mierda y le he dado al B todo el rato me lo pela pues si me han venido a la mente esos tres juegos ya se muere o hay segunda fase no hay segunda fase con usando bombas de agua submarina de esas estaría feo que un boss te obligue a tener bombas aplausos aplausos se echa de menos que el link se ponga a saltar estúpidamente como en el wind waker eso le da un toque de alegría y satisfacción pero aquí como todo es emo y todo es dark no sé que me ha dado pero bueno nos vamos porque me dan siempre 50 rupias segundo templo y es el que más asco le tengo del juego bueno y vosotros también no os engañéis nos dan 50 rupias y nos dan 50 rupias pir ipipirim que es esto que es esto rompe yelmos otra técnica aquí no hay una mierda no si soy salma que si que hay un monstruo que no sé qué otra hormiga ya tenemos parejita no no teníamos la hormiga bueno ya iré yo a mi manera mira chequeate esta te lo voy a hacer en your face mala faca me puedo teletransportar entiendes pero bueno eso ya será otro día a ver hay que pillar los cofres de jairo sobre todo vale el tajo relámpago ok otra técnica y pero pero no mandoble volador madre mía o sea es el ataque en salto de toda la vida ah bueno no me acordaba yo de estos ataques la verdad o sea lo típico que aprendes 80 pero utilizas cero o uno y el tirachinas se verán otroce de estirco la verdad pero bueno ya lo tenemos nos faltaría a pillar el el disco y el el bastón vale vamos a ver si lo podemos hacer fácil 30 segundos nos dan claro hay que hacer lo resto soy malísimo vale lo he hecho vale una técnica para la otra sí que nos van a pedir la garra doble entonces sudando.com una cosita menos que hacer esto lo puedo abrir con link lobo no oh wow todo para 10 bombas que sería esta de aquí con dos cofres y un tercero imagino si usamos el candu esa es esa es pura rupia otro bicho para maripola y un cuarto de corazón ya tenemos un corazón más lo cual es bien vale y de aquí nos podemos pirar vale esto no le hace falta no le hace efecto lo que diga y esto me revienta no dios lo que me quita vale vale digamos que me va a matar definitivamente easy kill pero no me convence me ha destrozado y no tengo hadas y no hay como en el techo enganches para la zarpa sin mucha posturita pero esta es un cuarto de corazón crack háztelo mirar que he mirado bobo vale esto no lo puedo coger ah es un cuarto de corazón y me curo casualmente vale ya no me puedo quejar si quédatela esto por si se levantan oh es un queso de cabra oh la llave del dormitorio que no se donde estará pero eso parecía otra puerta que si o sea es la misma estructura que esto pero sin puerta vale vamos a por el otro oh que hace esto aquí vale vale y esta tía ahora nos lleva al último piso ¿no? vale pues vamos a luchar y luego voy a ir a por el otro cofre yo creo o debería haberlo hecho al revés porque me ha quedado ahí el gusanillo de cómo se pillará el otro cofre esto es a base del bolazo dios no me lo ha cargado esto es coña ah esto me va a reventar si o si ah vale hay que golpearlos he pillado el corazón vale faltaría un golpe más no pero claro como me cae con pedro lo de estos va y va bueno un corazón esa era y gg Un trozo del crepúsculo Que no va a ser eso, obviamente Ah, pues sí O sea que el espejo del crepúsculo No le tengo Entonces tengo que quitar Dos de estas, ¿no? Hemos sido engañados Ah, esto por si queremos ir al crepúsculo Si nos quedan dos, pero quiero el cofre Bla, 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 bla Momento, uh Ah, me van a curar Oh, un corazón entero ¿Pero va a ser corazón o va a ser trola? Ah Vale, Messi, pero No me quiero pirar Hacemos así Y aquí debería haber un agujero en el suelo O algo ¿No? Ah, míralo Esa era todo el rato Uh, el fidget spinner ¿Veis como Siempre hay que mirar los cofres? A ver ¿Dónde está? Vale, con esto podemos hacer más cositas Esa es Esa es Dios, madre mía Que seré yo el puto crack Un corazón entero Nos piramos Venga va, esta es por Tony Hawk Ah, que no hay que usar las direcciones Pueden solo saltar, vale O bueno, saberlo Vale, el cofrecito acá Un corazón entero Madre mía Nos estamos hinchando a corazones Lo que no nos hemos hinchado hasta ahora Vale, tenemos una Y tenemos dos Vale, cofres Vale, una botella con rocío del granado Esto nos cura a todos los corazones ¿No? Eso dice Vale, a ver ¿Será así? Ah, vale Es manteniendo el El r y al Y Vale Ok Ah, buenas horas Vale, gracias Vale, gracias Vale, gracias Equiblos ¿Cuántos tengo? 13 Hasta 20 Quedan un rato Hostia, aquí hay que usar la bola Vale, uno menos Dos menos Dos menos No Mierda Bueno, por lo menos hay corazones Mierda Mierda, cagué Y todo por el tarje de mierda Vale Oye, me están destruyendo Pero bueno Necesito los corazones Necesito los corazones Obviamente Vale, cofre Boceto De salma Esto creo que recuerdo A quién hay que dárselo Al pescado Al pescado Porque con esto Que nos hacían La mejora de la caña Al cebo ese Para pescar El bicho ese colorado A ver si ahora Se hace responsable De este papel Así es Doble guerra Perro Vale Ya podríamos ir Al templo del cielo Pero Quiero hacer primero El otro Oh, tremendo saco De bombas No, de bombas No, de rupias Podemos llevar hasta 5.000 En la versión original Cabe mencionar Que el tema De poder llevar Más de 1.000 rupias Es porque así Lo he elegido yo Y puede aumentar Igual que en el ocarina Podrías llevar 999 rupias Pues aquí Más de lo mismo La idea es Que si eres Muy fan De la armadura Esa que te chupa rupias Poderla usar Sin que te dure Un minuto Pero bueno Se sobreentiende Que Lo que buscamos Es que Dando volteretas Esta cosa No se empuje A ver A ver A ver A ver A ver Lo conseguí Dejate un like Me lo merezco Y lo sabéis Eso no lo habéis visto Vamos Nicopurista En sus mejores porros Ahora si Vale La cosa era Dispararle en la cabeza Ahí donde brilla Y luego Agarrar una de estas ¿No? Para que se caiga Esto lo hago Para que te caiga Para que te caiga Para que te caiga No se caiga No se caiga Ah claro Había que usar las botas Fuck Esto lo hago Para que te caiga Para que te caiga Para que te caiga Me lo cargo ya Me lo creería Me lo creería No recuerda un poco Al de mis Este Esto lo hago Para que te caiga Y se cayó Eh Tiene los brazaletes Que tenía Link Niño De fuerza Ahora Ah que si Y ya estaría Golpe de gracia Golpe de gracia No funciona Vaya desastre De final O sea que va a ir La espada Estancada En el suelo O sea que va a ir Ole messi 20 flechas, lo que todo el mundo necesita que sí, que nos piramos vamos a pillar los fragmentos de de falsedad que hay aquí ah, este era el coro fuerte este no vendía cosas también no aprendo, eh, lo de la transformación rápida que sí, que eres muy fuerte a ver es el báculo que me lo voy a meter por el culo cetro del dominio pero está está pocho, ¿no? nota de pericleo ni puta idea quién es pericleo eso no será para el doctor, ¿no? ni idea es el ferrus pero bueno no había que hacer el ataque con escudo este esto era esa es a tomar por culo de escudo la armadura y ahora sí se viene al señor de la ceniza para este para este no hay estrategia creo simplemente tienes suerte tienes suerte, ¿no? yo estoy dando a todos los botones vale, ese ataque por lo menos le desestabiliza eso está bien y haz la postura hazla ahí está no me da nada literal unas flechis esto hay que tener cuidado porque al atacar con la estatua te puedes pegar a ti mismo por Gil si estás delante vale let's see the boss que no me acuerdo de este la verdad me acuerdo que en el templo del tiempo había una araña en un trailer que no era ni al juego final será esa araña seguramente, ¿no? sí sería una araña con más por así decir a ver ¿dónde te vas a a posar? es inmortal o sea igual no existe no hay hitbox con la araña ahora nos va a tirar huevos ¿no? como si fuera goma pudiera ser es spider goma es spider goma puñetazo puñetazo no tiene hitbox no tiene hitbox a ver más huevos me cago en dios me cago en dios bueno no es más difícil no es más difícil del juego no ya se murió no tiene segunda fase ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿pero qué ha pasado? es un ojo un ojo araña con más arañas esta música la música de Donkey Kong que lo sepáis alguien tenía que decirlo oh wow la sombra fundida ah no no es la sombra fundida es el el espejito solo nos queda un pedazo y este tío ¿qué dice? tengo una buena noticia podemos hacer que recupere la memoria hay que ir a donde Telma ¿no? pues si hay que ir a donde Telma vamos a donde Telma una factura corresponde a los gastos del médico esto irá al médico ¿no? a la hora mire señor tengo este papel sé que en el pasado nos vimos en el lago Ilia y que ahí hice el truco del gancho pero bueno bucee vale ahora este man se pone a hacer sus cosas y aprovechamos para ver el Splatoon esto es el Splatoon vale pillamos el olor a medicina que esto creo que también está en el tracker que sería esto ¿cómo te quedas? y aquí afuera hay un cofre que lo sé yo que nos da vale con esto ya podemos ir al castillo de Ganon déjate de leches no tiene update el el centro en el tracker vaya pero bueno se sobreentiende que ahora sí que lo tenemos de verdad estos ¿estos? ¡ah! vale con esto ya podemos ir a Kakariko castillo el cual seguramente haga un poquito es que me sabe mal hacer un poquito nada más lo debería dejar ya para otro día a ver tengo esto señora y ya está señor señor link vale no os piramos de aquí yo creo que a esta señora le van a dar un poco por el orto hay que tener cuidado que ahora se levanta haciendo un giro ahí está ojo no otra vez no me lo he cargado le hemos hecho algo de pupa ah que ahora se volvía pana ¿no? este man bueno pero link es un poder mayor al de canon ¿no? podía hablar claro como Meowth de Pokémon ¿no? a ver que nos dan una botella o sea nunca es tarde para pillar ítems nuevos a ver esa botellita ¿dónde está? aquí está creo que es así y esto ya te eleva o un corazón entero vale ahora se hace así ¿veis? esa es la strat que me va a pegar sí ¿veis? ese ataque de giro o sea de voltereta y estocada es del miniscap a ver sí 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 no ha dado rupias vale ahí está el boss pero aquí podemos pillar cositas igual hay hadas sí porque hay un montón de de cofres una rupia amarilla bueno hay unos cuantos de cofres la típica sala sería el equivalente a la sala de la de la luz del castillo de Ganon en Ocarina hay un montón de cofres bueno hay concretamente seis es que lo que decía al principio digo me dan las vibras de que este juego es un Ocarina of Time Remake otro cuarto de corazón no habrá uno más por casualidad con uno más ya sería feliz pero no lo va a ver y nos va a dejar la serie así ah bueno también me sirve pero un cuartito no hostia la de cofres que hay aquí vale esto imagino que será para que usemos el traje de magia ese que lo usaré rupia púrpura un cuarto de corazón por favor esa es joder dios se puede llevar casi 10.000 rupias tú vale vamos a pillar frasco porque seguramente aquí haya hadas ¿no? por descarte o sea hadas tiene que haber en algún lado de estos esa es ocho corazones nada más te cura vale bien para Ganon que había que llevar nada ¿no? la espada y la caña la caña importante podemos hacer un save quit ¿no? bueno quit no pero igual si un save 9 horas 9 horas y media llevamos de run 10 horas más de 10 horas va a durar y los speedrunners se hacen un randomizer en 3 horas con toda su poronga y nosotros no hemos pisado por todos los templos ¿eh? hemos hecho unos cuantos 4 pero ellos se hacen todos claro un speedrun del normal con glitches y con todo igual son 3 horas o por ahí o 4 bueno 3 horas pues randomizer si tiene mucha suerte menos aún ayer vi uno de 2 horas y media 2 horas 33 vale esto sería como el fantasma de Ganon solo que en este juego posee a Zelda y ya está toma hay que ponerse debajo cuando hace eso venga hazla otra vez esa es me he quitado vida pero para que veáis un poco el proceder bueno usa la trifuerza porque puede a ver señora te jodes cabe cabe o digo que te peguen las paredes pero bueno ajá venga va Zelda haz lo tuyo no cabe no llevan nada debajo de la falda mierda soy malísimo easy clap oh no mira lo que hace la guarra basta vale y esta fase creo que en principio había que usar el arco y la espada pero luego había que usar el lobo joder y me pega toma hombre soberano que te comes perro oye oye otra vez no sé no sé si hay que usar el lobo ya o el más tarde a ver si si dios la mano verde de migna easy kill vale se podía usar el lobo de antes yo creo pero bueno lo hemos hecho así es otra estrategia la de usar el arco en pegarle la cabeza y tal pero lo suyo sería usar a migna y que lo agarre oh no vale esta parte es jodidilla porque confiamos en la máquina para que dispare bien venga celda haz lo tuyo oh wow a ver celda haz cosa de celda venga va pégale pégale que tú tienes el arco de luz mierda joder señora se ha lucido venga pégale a ver celda hija mía que más quieres que haga no si me tirara del caballo has fallado ti 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 venga tíralo otra vez no es tan difícil ahí está easy clap vale 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 se viene uno contra uno que gracioso se viene señor señor de las tinieblas ya no es el rey demonio es el señor de las tinieblas vale tenemos la caña importante me quería equipar esto ya que tenemos full rupias y no las vamos a usar link al super saiyan que ponía ahora me quita rupias tengo una caña tengo una caña si si tú pégame que solo me vas a quitar ingresos mira lo que tengo mira mira una caña una caña te gusta pues toma tengo una caña tengo una caña mierda oye no me he quitado muchas rupias tengo una caña bueno bueno te me calmas oye cuando era el choque ese de espadas buscando alguna foto para la miniatura igualmente debería ser de hecho creo que voy a hacer más incluso voy a tomar esto no sé para qué ahora soy super saiyan ¿no? dios esto ahora mismo tiene que pegar un montón vale vale en cuanto me pegan un toque ya la magia se quita ¿no? tengo una caña pringao te tiro la caña para ver si hay confrontación de espadas yo recuerdo que se podía me ha hecho el ataque este el de tal ese ese que buena oye cuánta vida tiene este perro por saber no mucha ahí le ha dado dios le hemos muteado y todo tenemos el mismo traje que Zelda pudiera ser de ese rollo pues nada así es como acabaría The Legend of Zelda Twilight Princess Randomizer 10 horas de run ¿no? más o menos a ver calculando 10 y poco sí, sí aquí nos acaba todo qué pena ¿no? pobre villano así que nada se viene un momento crack ahí va si os ha molado la serie pues ya sabéis dejaros un like en todos los episodios tenéis la lista de reproducción ordenadita con los 6 episodios para que los disfrutéis lo gocéis lo veáis cuando queráis cuanta más veces lo veáis más posibilidades hay de que hagamos más runs de esto vale es la cosa y cuanto más like haya y todo eso ya sabéis cómo funciona YouTube a mí no me vale con un es que he visto el vídeo sí lo has visto la cosa es que lo vea más gente egoísta comparte oh esta escena tendrá mucho copyright pudiera ser oh y esta Midna de hecho si suena música la voy a bajar porque no me fío ya sabéis cómo es YouTube y con estas cosas bueno Nintendo YouTube y no YouTube y no tiene la culpa de nada pero es que Nintendo te metes en unas hostias y con el copyright era una waifu todo el rato con una pokebal tatuada en la espalda bravo 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 era una princesa ubu todo el rato una baby otaku de esas sigue hablando igual de feo que si en la otra estará celosa en plan que la princesa celda soy yo esta es una random está feliz hoy va a culear nuestro amigo Link pues nada lo vamos a dejar por aquí porque esta escena ya tendrá copyright espero que os haya molado like suscríbete comparte todo eso hasta la próxima cracks chau chau